Esto es escándalo, ¿ah? Esto es escándalo literal. ¿Por qué? Fíjense, Dina Bulwarte encargó a una presunta organización criminal la labor de desacreditar y desactivar al FICOP y la DIBIAC, de acuerdo al documento, ¿no? De acuerdo al documento que tuvo acceso la Fiscalía. Dice, según este documento fiscal, la DIBIAC investigaba, entre otros, al hermano de Dina Bulwarte y por ello se habría tratado de perjudicar a Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder EFICOP. Primero, la Fiscalía sostiene que hubo coordinaciones entre Oscar Nieves, abogado de Dina Bulwarte y el coronel Martín González, alias Conejo, para iniciar proceso disciplinario al exjefe de la DIBIAC, coronel Jervín Colchado. Todo esto figura en el requerimiento de presión preventiva por 36 meses para coronel Martín González. Bien, esto se ha ampliado más en cuanto a otro tema. Este acá. Epicentro, alerta de la siguiente manera. Atención, el Ministerio de Interior ha desactivado el componente policial del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Ya que, ya lo amplié un poquito más, dice, en este caso el periodista Eloy Marchand y cita lo que se ha dado a conocer en este de acá. El gobierno de Dina Bulwarte desactiva, desactiva equipo especial de la policía que apoya a la FICOP. Dina Bulwarte encargó desactivar a la FICOP y a la DIBIAC según colaborador eficaz. Es decir, Dina Bulwarte otra vez aquí ha sido empayado, no sé si es correcto decirlo, como es que también estaba complotando contra el equipo FICOP y también contra la DIBIAC. Y finalmente, lo que estamos viendo aquí ahora es que se materializó la desactivación del equipo de policías que acompañaban al equipo de FICOP. Dice, con esta decisión Dina Bulwarte, alias Presidenta, se oficializa como delincuente. Desactivar al equipo policial que la investiga es una confesión de culpa. Si fuéramos un país con instituciones fuertes, Dina Bulwarte sería vacada en el acto y recluida en una presión. Es lo que dice, en este caso, el periodista Eloy Marchand. Otro. Ya, en este caso, un video. Vamos a verlo. Atención. Es lo que se ha dado con... Y esto es escándalo. Esto es escándalo. ¿No? Escándalo que da asco. La alias Presidenta Dina Bulwarte desactivó al equipo especial de policías que acompaña a fiscal, en este caso, de FICOP. ¿No? Al equipo de FICOP que investiga a Patricia Benavides, al hermano de Dina Bulwarte y otros como Patricia Chirinos, Marta Moyano, Alejandro Soto, José Balcázar. Y otros congresistas que están implicados en una presunta organización criminal encabezada por Patricia Benavides. Y conversarla con usted también. Esto es información de último minuto. Minuto. Tenemos esta resolución que deja sin efecto que la DIBIAC ni DIRANDRO colaboren más con la Fiscalía. Se emite esta resolución firmada por el Ministro del Interior, Walter Ortiz, en el que se deja sin efecto la resolución que creó el equipo especial de la policía, que a lo largo de los últimos meses ha brindado apoyo a la Fiscalía, al equipo de la doctora María Marita Barreto. Esta es la información de último minuto. Es lo que se ha dado a conocer. Entonces ya hay reacciones seguramente. ¿Cómo es que Dina Bulwarte a estas alturas no? Acá dice ya bomba. La presidenta Dina Bulwarte habría, es incondicional, habría autorizado cuestionados nombramientos a solicitud del ex asesor de Patricia Benavides por primera vez. Jaime Villanueva declaró que la propia mandataria, Dina Bulwarte lo llamó por teléfono. Con razón desactivó la DIBIAC. Escandaloso es lo que dice. Otro escándalo. Dina Bulwarte desactiva al equipo especial de la policía que apoya a la FICOP. Esta burda maniobra es una confesión de culpabilidad. Queda demostrado que esta señora, Dina Bulwarte, está con la soga en el cuello por las investigaciones en su contra. Tiene miedo, es lo que remarca. Bien, ya estamos advertidos. Hace minutos se ha dado a conocer cómo es que Dina Bulwarte desactivó al equipo de policías que apoyaba al equipo especial que lidera Marita Barreto, en este caso, en el equipo especial de fiscales FICOP. Que hay varios implicados congresistas, ministros, hermanos de Dina Bulwarte, varios. Pero, en fin, todo eso va sumando en cuanto a los delitos para Dina Bulwarte. Como dije, yo les recomiendo que puedan ver el video este acá, Timoteo Cotipa en vivo. Allí, por ejemplo, hay un video donde explica, digamos, la señora Norma Yaro en copas, borracha casi, vamos a decirlo así, porque nunca hablan, digamos, de sano, ¿no? Con Beto Ortiz, entre copas, dio alguna pista que Fujimorismo estaría planeando, pensando que Dina Bulwarte este año termina su mandato, ¿no? Es decir, van a hacer una transición democrática, pero para lo cual están esperando que termine su mandato el congresista Alejandro Soto como presidente del Congreso. Y van a elegir un nuevo. Y ese nuevo reemplazante, de acuerdo a los intereses del Fujimorismo y a otros sectores que son, digamos, casi similares, estarían aspirando a tener como presidente del Congreso nada menos al señor general Chiavra, un militar. Y juramentarlo como presidente del Congreso, va a carlo a Dina Bulwarte para quedar bien ante la población y ponerlo ahí como presidente temporal, enterino, a generar quiebra o tal vez otro. Es lo que más o menos lo que ha podido, digamos, buceferar la señora Norma Yaro. Yo les invito a que puedan ver el video, ahí está. Y eso es para estar alertas, alertas. Hoy día, por ejemplo, en una entrevista, digamos, una transmisión que hice en Barbadillo, varios compatriotas, yo los entiendo, yo los entiendo, y esa es convicción, esa es, digamos, tener las cosas de alguna u otra manera bien enfocadas, ¿no? Que esperan la liberación y restitución del presidente Pedro Castillo. Bien, es una posibilidad. Pero entendiendo en este sistema de justicia que ya es una consigna casi decisiones políticas, pues eso yo lo veo, sinceramente, y lo quiero decir a viva voz, imposible. Pero no duden de que apenas termina mandato el presidente Pedro Castillo en el año 2026, ahí le van a dar la razón plena. Incluso lo van a reparar por haber violado sus derechos fundamentales, como en este caso de haber detenido arbitrariamente al presidente Pedro Castillo, inconstitucionalmente haber vacado desde el Congreso de la República. Todo eso van a reparar. Eso, al menos, yo tengo cierta, digamos, claridad. ¿Por qué? Claro, ejemplo, tenemos Honduras. Claro, caso Brasil. Creo que ya los expliqué en otros videos, pero yo plantearía de aquí en adelante ver de qué manera nos unimos con otros sectores sociales, unir, reitero, fuerzas para salir a las calles y exigir que el Congreso de la República, Dina Ubaluarte, se vayan y se vayan presos, porque tienen ahí varios, digamos, delitos ya identificados a estas alturas. Es fácil decirlo, pero hacerlo va a ser difícil. Entonces, ahí está. Nos vemos, compatriotas. Y también les invito a que puedan suscribirse en nuestro canal alterno, que es Timoteo Cutipa en vivo. Suscríbanse, es gratis. Activan la campanita, la opción todas, y les llegan las notificaciones y ustedes van a tener la posibilidad de poder ver videos cortitos, como lo hemos subido ayer anteayer. Nos vemos más tarde. Cuídense mucho. El Perú ahora se ha respetado. Los hombres del Andes, los chancas, los aymaras, los nativos, vamos a cambiar el chévere del talón, carajo. Aymaras nunca se rinde, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día bien, haciendo la sentida. No queremos a la Dina asesina, congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente, no le quiere, por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos. Estos miserables del Congreso es una vergüenza, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan. Vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad, porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad. El Perú ahora se ha respetado. Los hombres del Ande, los chancas, los aimaras, los nativos, vamos a cambiar el chévere del perón, carajo. Aymaras nunca se rinde, hermanos. Está firme, hermanos. Por eso estamos hoy día, bien, haciendo a hacer bien. No queremos a la Dina asesina. Congresistas, todos, que se vayan. Por favor, señora Dina, el pueblo, más del 80% de gente, no le quiere. Por favor, que se retire. Somos mujeres de trabajo, somos mujeres que luchamos día y día. Nosotros no robamos, no delinquimos, estos miserables del Congreso. Es una vergüenza, una vergüenza prácticamente. Todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina, a esas congresistas mujeres que no nos representan. Vergüenza de mujeres congresistas. De igual manera, hacer un llamado a todas las organizaciones, unidad. Porque solo el pueblo va a salvar al pueblo, la verdad. Esa es la pura verdad.